Hola, ¿qué tal? Pues bueno, estamos en una emisión más de Beban Informativo completamente en vivo, ya siendo las 10 con 14 minutos de este miércoles 30 de agosto del 2023. Ya mañana comienza el nuevo ciclo, el nuevo mes y muchas, muchas cuestiones más. Primero de septiembre del 2023, no, miento, 31, 31 de agosto, perdón, andamos enamorados. 31 de agosto, mañana jueves 31 de agosto, inicia un nuevo mes y pues, como dice nuestro encabezado, el presidente López Obrador les vuelve a ganar a la oposición. El presidente López Obrador hace dos meses exactamente dijo lo que hoy se hace ya oficial. Ya tienen a su candidata y van a hacer una simulación. Y ahí está. También lo dijo en su momento el aspirante del Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado, lo dijo Osorio Chón, lo dijo Claudia Ruiz Macíe, pero lo más importante es que el presidente López Obrador dijo que le hicieron llegar la información y pues ahí está. Ahora la duda o cómo le podremos llamar, los pristas estarán 100% convencidos. Yo no creo, yo no creo que los pristas estén convencidos de que venga otro aspirante de otro partido a ser el representante de este Frente Amplio por México. En el 2018, cuando gana nuestro presidente López Obrador, José Antonio Mid, era aspirante del sector social, del sector ciudadano. Se le veía muy definido con la candidatura del PAN, pero le gana Ricardo Naya y se va por el Partido Revolucionario Institucional, que al final pues vimos que quedó en un tercer lugar y Ricardo Naya quedó en un segundo lugar. En el 2021, muchos candidatos del panismo representaron al prismo y muy pocos al prismo. Ahora en el 2024 veremos a una candidata del Partido Acción Nacional, que se dice ciudadana, que se dice indígena, que se dice inteligente, que se dice ingeniera, y de ingeniera y de inteligente la verdad no tiene absolutamente nada. Lo hemos visto en sus últimas actuaciones, porque yo sí lo digo, está simulando todo. Es una botarga de Claudia X. González, está simulando. Cada cosa que hace, le sale su verdadero ella, la ignorancia. Vimos lo de las micheladas, vimos que en Yucatán le mencionó Michoacán, vimos que el 100% era sumar 80, 20 y 30, y no le salieron las sumas, eran 130. Y bueno, muchas cuestiones más. Habló del tema de las indígenas de Oaxaca, que al final todos vimos que los dueños, los socios de esas empresas eran nada más y nada menos que Nassim, el líder de la banda que prostituía a muchas mujeres indígenas de Oaxaca, de Chiapas y de toda esa zona. Y bueno, pues el presidente López Obrador el día de hoy les vuelve a ganar una más, les vuelve a sacar sus verdades y, pues, qué lástima por el prismo, por su gente, que se siguen volando de ellos porque dijeron que harían un frente ciudadano y no fue ciudadano. Fue el mismo bloque partidista de siempre. Supuestamente reunieron firmas y no se vio nada de movimiento de la ciudadanía para recabar firmas ni nada. Yo jamás vi en Manzanillo, sí vi que se juntaron, pero jamás vi gente que fuera a firmarles. Su proceso simulado se les complicó cuando Beatriz Paredes entró al escenario. Y por ahí tengo datos de que Beatriz Paredes sí ganó las encuestas. Lo dicho, lo dijo y lo repitió Claudio X. González, perdón, el presidente López Obrador, Claudio X. González ya tiene a su candidata y es a la que le va a representar a esos neoliberales. Sin duda alguna le pusieron en pechito, en bandeja de plata, el próximo triunfo de por sí, el triunfo de la 4T ya era casi seguro, 100% seguro. Y con esto queda más que claro de que así será. Les ponen una candidata de botarga, una candidata payasa, una candidata de piñata que va a venir a darle con todo. Dice Mario Delgado, ya entrando en cuestiones de los acontecimientos del día de hoy, antes de empezar con lo bueno, dice Mario Delgado que, a ver, por aquí está, permítame, estamos completamente en vivo. No, ese no es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no está, este no es. Ahorita se los vamos a compartir lo que dice Mario Delgado. A ver, a ver, ¿qué está pasando? O sea, estamos completamente en vivo y esto es lo que sucede cuando estamos en vivo. Se acabó la simulación. Alito ha consumado la demolición total del PRI. Hoy derribó sus últimas paredes. PRI-RIP. Lástima. Qué duro mensaje le acaba de dar al PRI-ismo. Hoy derribó sus últimas paredes. Los últimos sueños e ilusiones que tenía el PRI-ismo de poder tener a una candidata, pues el día de hoy se esfumaron, el día de hoy se fueron, se acabaron y lo estamos viendo, se acabó la simulación. Alito ha consumado la demolución total del PRI. Hoy derribó sus últimas paredes. Pero pues vamos con partes, vamos viendo qué es lo que sucedió el día de hoy, hace unas horas exactamente. Alito Moreno respaldó a Xochitl Gálvez rumbo al 2024 que reconoce la ventaja de la panista sobre Beatriz Paredes. Con ausencia de la aspirante del PRI, el líder periodista manifestó el apoyo a Xochitl para ser la candidata presidencial de la oposición. Vemos que hasta este momento Beatriz Paredes no ha compartido nada en sus redes sociales. Ya se divulgó un video donde estuvieron reunidas, pues ahorita vamos a entrar en eso, pero hasta este momento Beatriz Paredes no ha salido. Y recordemos que el PRI-ismo siempre era cobijado por todos los personajes, por toda la cuestión que salía en esto, en lo que fueran, en cualquier tema. Y hemos visto que últimamente con Alito Moreno, pues se ha ido, de por sí perdieron todas las gubernaturas, perdieron muchos distritos, perdieron muchas presidencias municipales. Y hoy en día, pues el grupo fuerte de Alito Moreno o del PRI-ismo, que representaba al PRI-ismo, las caras más viables del PRI-ismo, pues vemos que ya no están, que se fueron. Dejaron, dejaron solo a Alito Moreno y el día de hoy Alito Moreno sale en este video que estamos viendo en la imagen y no vemos a Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, si en verdad quisiera apoyar, si en verdad quisiera respaldar el proyecto de Xochitl Galvez, del Frente Amplio por México, del PRI-PAN-PRD, pues hubiera estado ahí. Nada le hubiera costado, porque a lo que vimos en un video, que ahorita lo vamos a compartir, pues estaban todos juntos, antes de esta rueda de prensa de Alito, estaban todos juntos. No le costaba nada a Beatriz Paredes y sobre todo de estar con Xochitl Galvez. Vamos a ver en los próximos días si da la cara y vemos una declaración a favor de Xochitl Galvez o en contra de Xochitl Galvez. Ella simplemente dice algo en una reunión que tuvo el Comité del PRI-ismo, y ahorita se los comparto, pero primero escuchemos lo que dice Alito Moreno, el gran vendedor del PRI-ismo. Vaya que a la oposición nos ha servido mucho a Alito Moreno, a la oposición le ha dado mucho, mucho a crecer. Escuchemos lo que dice Alito Moreno. Los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90 mil seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos. ...estados y los pendencieros que andan allá afuera. Bueno, también en lo que dice, vamos a escuchar por favor. El PRI jamás, nunca ha sido ni será un factor de división. Al contrario, las y los PRIistas hemos construido este país. Nos deja clara la muestra que hemos demostrado de institucionalidad, capacidad y experiencia política para darle paz y armonía a este país. En congruencia y para estar atentos al proceso electoral, he pedido y le he solicitado a mi coordinador en la Cámara Baja y a las y los diputados federales que son nuestros pares que no me propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el ánimo siempre, en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política. A nosotros nadie nos va a decir que no. Aquí hay categoría, aquí hay inteligencia y acá hay estrategia por este país. Atentamente, Alito Moreno, ¿verdad? No hay dudas, la que sea la próxima presidenta de México y va a ser del Frente Amplio por México y va a ser Xochitl Gálvez y la vamos a apoyar con todo. Bueno, pues yo… En el poder, que le quede claro al poder, nosotros en el legislativo somos un poder, no empleados del poder. Y desde la política les decimos, la alianza del PRI con el Partido de la Revolución Democrática, con el Partido Acción Nacional, con la ciudadanía es férrea, indestructible y muy poderosa. Este apenas es el inicio, es el principio del fin de Morena, para que con Xochitl a la cabeza retomemos el rumbo, recuperemos la plaza de la Constitución, Palacio Nacional, la capital y el país entero. En el 2024 les vamos a ganar, que lo entiendan. Bueno, atentamente Alito Moreno, dicen por ahí. Alito, yo sé que no me ves y no me escuchas, pero hay muchos pristas que sí me ven y me escuchan. Si no has podido ganar al presidente López Obrador desde el 2018, has perdido todas las gobernaturas. ¿Tú crees que le vas a ganar la presidencia de la República cuando tiene a todos los gobernadores, la mayoría de los gobernadores a su lado, 26, 28 gobernadores, 26 gobernadores, tiene las presidencias municipales más importantes de la República, tiene diputados, tiene senadores, pero lo más importante, Alito Moreno, el presidente López Obrador tiene al pueblo. Ese pueblo que le da el 70%, supuestamente, el 70% lo dicen las encuestadoras de los chayoteros, de Grupo Reforma, de Grupo Imagen, de Grupo Radio Fórmula, de Carlos López de Mola, de López Dóriga, y de todos ellos que le han tirado y han gastado millones de pesos para derribar a la 4-3 y al presidente López Obrador. ¿Tú crees, Alito Moreno, que le vas a ganar al presidente López Obrador en el 2024 y al pueblo, a ese pueblo que está cansado de los dinosaurios que representas, que representa el prismo, que representa el panismo, Ricardo Anaya, Carlos Salinas de Gortardi, Vicente Fox, Felipe Calderón, Alito Moreno y demás personajes de la vida galante, del PRI, del PAN y del PRD? No, estás muy perdido, Alito Moreno. Si no han podido ganar unas gubernaturas, no pudieron retener el Estado de México, bastión principal del prismo, no pudieron retener Hidalgo, bastión del prismo, ¿tú crees que le vas a poder ganar al presidente López Obrador? Cuando tu aspirante, tu candidata del Frente Amplio, ya Xochitl Galvez, va y ofende a la gente del sureste mexicano, donde hay millones de votos, donde ofendes a millones de mexicanos por decirles que son unos huevones, donde el expresidente Vicente Fox dice que va a trabajar bola de huevones, cuando esos programas sociales que llegan a millones de mexicanos hoy en día son el sustento de muchas familias y de muchas personas de la tercera edad que antes esos apoyos llegaban rasurados y solamente se daban 500 pesos bimestrales y rasurados. Cuando los líderes de colonias y dirigentes de tu partido rasuraban los apoyos de todas las personas que se lo ganaban, ¿tú crees que con todo eso le van a ganar a la oposición, le va a ganar a la 4T? Ellos creen que la 4T está dividida, que porque hay seis corcholatas, todos están divididos. No, cada uno de los que representan a la 4T, de los que representan a la izquierda, los que representan la transformación, los que son simpatizantes de esas corcholatas, esos seis, en el momento de que salga una o una corcholata o un corcholato, en ese momento se van a unificar y van a con todo. ¿Tú crees que ellos van a aceptar que regrese el régimen anterior? Imposible, Lito Moreno. Pero bueno, eso es lo que sucedió el día de hoy. El presidente López Obrador le gana una vez más a la oposición pedorra y una vez más el presidente López Obrador lleva la agenda. El presidente López Obrador ya puso a la primera candidata, dijo que iba a ser Xochitl Gálvez y es Xochitl Gálvez la candidata. Veremos en los próximos días qué va a suceder en la 4T y en Movimiento Ciudadano. Pero lo más importante, no pierdan de vista lo que va a suceder con Beatriz Paredes-Ranjeres. Y a todas las organizaciones que ella representa, la CNC, la CTM, la CROM. Ella es de la CNC, pero tiene mucho auge en la CROM, en la CNOP, en la CTM y en todas las demás confederaciones que hoy en día ya no apoyan al PRI. Y lo hemos visto en las últimas elecciones de muchos estados de la República Mexicana. Hasta aquí será el final del PRI. Ya no PRI, ahora el PRI. Vemos, antes de irnos, cómo el grito de futura candidata reciben a Xochitl Gálvez en Santa Fe luego de que el líder del PRI, Alito Moreno, manifestó su respaldo Xochitl Gálvez. La panista fue recibida entre gritos y porras. La panista se perfila para ser la candidata del Frente Amplio por México. Me da mucha risa. Es este que está por acá. Llora Xochitl Gálvez al enterarse que ella es la aspirante. ¡Presidente! 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 ¡ hoy 30 de agosto del año 2023 y en el PRI un cochinero. Hay una canción de Cibrián que habla del cochinero y esto es un cochinero, es una porquería, es una inmundicia en la política mexicana que dará en la historia como el teatro más grande orquestado por el PRIAN, el PRIAN-RED, en donde el presidente hoy se rió en la mañanera, dijo quieren cambiar la apuesta, el presidente lo apostó, ganó y mis hermanos, hoy, hoy valió merga todo, alito se vende a Xochitl Galvez, señores un cochinero, el PRIAN hace operación cicatriz, no van a hacer ningún tipo de encuesta, ya todo está cantado, mis hermanos, bien nomás. Bueno, repito, hasta este momento Beatriz Paredes Rangel en sus redes sociales, no se ha publicado, no se ha referido sobre este tema. Nada ha dicho hasta este momento Beatriz Paredes y casi estoy seguro que pasará la noche y no va a decir nada y mañana, mañana veremos de qué manera responde Beatriz Paredes, pero sobre todo veremos, como dijo el presidente hoy en la mañana, en la mañanera, aguanta Beatriz, el pueblo te respalda. Ah caray, salió ahí algo, algo bueno. Este, vamos a ver por aquí. Francamente tengo, francamente creo que la derecha tiene poco que celebrar, pero que siguen con la farsa, las pinta de cuerpo completo. Nos cuentan que a pese que la planera de acción nacional, su dirigente Marco Cortés dejó la puerta abierta para que muy intucionado, según el frente del PRI en el partido, Dante Elgado, poco eco habría hecho por la invitación. Bueno, pues ahí está lo que sucedió el día de hoy. Estamos buscando, miren, ya llegó, ya está aquí la que va, se va a chingar al PRI y sí. A ver, este vídeo está bueno, miren. Aquí vamos, acá. Ya esta aquí que va a chingar al PRI Ya está aquí всю sí Ya te pongas aquí i There we are, we are going to try this Let's see, where the различ clad We are over there ¡Los aquí! ¡Los aquí!